...para corresponder también a lo que está haciendo nuestro gobierno para tratar de hacer lo que nosotros le hemos llamado la sinergia que debe existir dentro de todo este equipo que nosotros estamos tratando de fortalecer como son los técnicos, los voladores, la junta directiva y obviamente no podemos dejar de señalar la participación de los fanáticos que son parte medular del esfuerzo que nosotros vamos a hacer en nombre de nuestro comandante presidente Daniel que ha venido trabajando para restituir el derecho a los nicaragüenses en lo que es la recreación, en lo que son esos programas, esos proyectos de restituir el derecho al pueblo hoy se hace una realidad en Pumares que los Toros de Chontales se merecen todo nuestro reconocimiento todo nuestro respaldo, en todos los sentidos de la palabra y ahí partía de asegurar tener un lugar donde realmente los Toros de Chontales se sintieran orgullosos y fue una lucha de remodelar el estadio con todos sus componentes y finalizando con la luz eléctrica, con el alumbrado ¡Gracias! ¡Gracias!